¡Vamos, vete, cojo de este gatito, Pado Rosario! Lili, mañana domingo 13 es mi cumpleaños y esta noche el Fortín me va a hacer un homenaje porque como hace muchos años que colaboro con el Fortín, con las fiestas, con las domas, con todo lo que hacen así que lo quería compartir, así que bueno, mañana cumplo 67 años y bueno, estoy muy contenta ya me han entregado una placa en el Fortín hace muchos años y ahora, como hace los 60 años del Fortín hoy a la noche, sábado 12, hace la cena del Fortín y bueno, quieren que esté presente porque me van a hacer un homenaje y me van a entregar un presente lo quería compartir porque soy una fiel oyente tuya y vecina de tu suegro, Diuguito bueno, te mando un beso grande para vos y todo el equipo y bueno, te quiero mucho a pesar de que no, nunca hablé con vos, pero te conozco, sí, pero vos a mí no me conocés te mando un beso grande para vos y todo el equipo y que tengan un buen fin de semana aplausos para nuestra amiga que no sabemos cómo se llama, cómo te llamás, así nos conocemos mira, cómo me conocí, así que bueno, 61 años cumple el Fortín, esta semana hicimos la nota el Día de la Tradición, vamos a estar seguramente en esa fiesta, vamos a ver quién se saca la Toyota Hilux, la Toyota Hilux, las 20 perneras, claro, quién le queda por comprar arriba y también aprovecho para saludar a mi amiga Pascuali de apellido, no Pascual, como yo les decía claro, yo la tenía agendada como Pascual, a los hermanos de ella, porque yo a ella no la conocía vive ahí en la calle Dávila, nos escucha siempre, le mando un abrazo enorme porque claro, son todas amigas que tenemos que ellas nos conocen a nosotros pero nosotros no las conocemos a ellas, así que le mando un enorme abrazo a ella y a sus hermanos que siempre nos atienden también y que estaba ahí esperando en el campo, ya se estaba viniendo para acá, para San Pedro para su casa, divina la mujer, divina, amorosa, se escucha todos los programas Ariel Muñoz Baltar, más de 20 años de experiencia en diagnóstico estructural proyecto de cálculo de todo tipo de estructuras ingeniero Ariel Muñoz Baltar, está en Alma Fuerte 151 nos está mandando besos Julito, te mando un beso yo también un abrazo gigante Julito, cuántos amigos hemos hecho en radio buen día gente, estoy escuchando que harán una rifa para poder comprar un aire y esa gente pide por favor que la gente participa vergüenza dan los políticos de turno el jueves la señora Marcela Cúñer le decía al señor Rotundo que había en premios 200.000 para aquel que gane el casting demostrando su talento ¿por qué en vez de tirar esa plata en boludeces no se lo dan a esta gente y se dejan de baile y joda? bueno, están tratando de atraer al turismo pero la verdad es que este año que no tienen para pagar los aguinaldos que le tienen que pedir la plata a Axel Brecoso que tienen que poner en marcha una monatoria y que para el turismo todavía ni siquiera arreglaste los miradores para que la gente no se lastime no se le pase la pata para el otro lado no se te desbarranque y viste, yo no sé si estamos para 200.000 pesos al talento sanpedrino no digo que una cosa mate la otra no se me vaya a enojar Cúñer no se me vaya a enojar Cúñer que usted cuando se enoja se pone brava pero me parece que este es un año como para que ahora que están buenas relaciones con Ramón se planteen las prioridades y las prioridades son la convocatoria de muchos turistas acá no viene nadie nadie ninguna empresa viene a invertir porque no tenemos ni para darle la luz dependemos del turismo y vamos a tener que ser muy creativos para que la gente siga viniendo San Pedro está muy caro muy caro los alojamientos están muy caros para este verano y los atractivos que nosotros podemos dar por ahí dependen de otro tipo de cosas que no tienen que ver con las contrataciones importantes ni nada por el estilo y la verdad es que no hay dinero o sea esa es la verdad no hay dinero pero tenemos muy descuidado muy pero muy descuidado esa belleza maravillosa de Boulevard del Centenario que tenemos que es precioso que ni se les ocurra reformarlo con ese mal gusto horrible que tienen tan mersa que queda todo vos también tenés como una habilidad para encontrarle los malos dije mersa bueno mersa sí bueno algunas cosas son mersas la verdad hay que mirar simplemente yo mire en postales de otros lugares Marcela Acuña es una persona que sabe mucho de turismo ha ido a distintas ciudades no se puede ya no estamos para si queremos cobrar 30.000 mangos la noche en San Pedro no le podemos ofrecer verdura a la gente así que no sé si coincido con este señor que acaba de enviar el mensaje pero creo que este año tenemos algunas prioridades y no vamos a terminar con el municipio reventado como ya nos pasó con la administración de Huacone porque no hay un peso si tienen que ir a pedir para pagar los sueldos y para pagar el aguinaldo la verdad que es vergonzoso vergonzoso y si aparte de eso tienen que hacer una moratoria para que paguen todos los que nunca pagaron es más que vergonzoso entonces por ahí hacer exhibición del premio para acá del otro para allá y decir 200 lucas que es nada no bueno sí pero depende para qué y para quién así que bueno tengo nietos prematuros dice otro mensaje me gustaría que participen del desfile como me contacto con estas chicas ya les anoté en un papelito los teléfonos me dice acá Eva y le vamos a se lo podemos mandar directamente a ella o querés que los diga aquí al aire uno de los celulares es este atende copia tenés el lápiz en la mano bueno te doy tiempo está bien lo dejaste ahí apoyado justo ahora lo vas a decir Lili que justo dejé el lápiz apoyado en otro lado ahí está ahora te lo paso 66 90 68 es el teléfono de una de las chicas que estuvo aquí ahí le podés decir que tu nieto prematuro también va a desfilar mirá si llegan a desfilar mis sobrinos que eran prematuros que son tan buenos mozos me van a decir ¿por qué dijiste eso al aire vos? ¿por qué dijiste eso al aire? ya están muy grandes no quieren no nosotros no dale en librería reina batata de 25 de mayo 902 podés pagar con cuenta DNI tenés todos los descuentos ya llegaron las agendas calendarios y tacos de escritorio 2023 reina batata 25 de mayo 902 buen día Lili quizás hacen esperar a la gente en determinados consultorios porque los hijes de se les suben las ínfulas a la cabeza ¿hijes de quién? y piensan que hacen un grandioso trabajo en salud pero en realidad como sabemos aquí en la pequeña localidad de San Pedro Buenos Aires Estales Servicios son lisa y llanamente un desastre ¿se refirían a Prera? ¿será de esto que estábamos hablando hoy? bueno ya nos metemos en la cotización Alfajor de Tadeo dale somos líderes en diseño y producción de muebles para todos los ambientes tienen 30 años de experiencia como empresa y compromiso con los clientes Valenciana Muebles te ayuda a preparar tu living para el mundial pasa por la esquina de Pellegrini y Oliveira César y probate el sillón que vos querés si llevas toda la platita 20% de descuento yo les digo a los oyentes tengan cuidado tengan cuidado porque un día me van a ver morir acá atrás del micrófono mandan fotos y me mandan acá unas fotos son tantas las cosas que han pasado en estos 40 años de radio dice feliz día a mis neonatas mellizas en Singalera allá por 2015 y me mandan unas fotos que yo no sé de quién son en uno de los sillones que nosotros teníamos acá en la redacción y hay unas nenitas divinas hace 7 años divinas 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 claro y un día van a venir ay nos casamos que se yo te acordás que estuvimos en tu programa o nos vamos a vivir al exterior divinas ¿quiénes son? ¿las hijas de quién? ¿las hijas de quién son? me resuena me resuena yo las conozco bueno dale forma parte del equipo Jessica Moraes ni ganate un sueldo aparte escucha las ofertas Sartén 18 edición limitada del mundial sacó Essen una olla mundialista y te dura para toda la vida y la tenés como testimonio también el mate neo con tres colores con 20% de descuento podés pagar con cuenta DNI y ahorrar 1200 pesos por semana con tu cuota también los set de tres volts divinos con las espátulas a 20% de descuento comunícate con Jessica Moraes en 62 1580 bueno hablando recién de fuentes de trabajo les digo algo que ya comentamos largamente en la semana y que tiene que ver con la cantidad de postulantes que tiene la policía bonaerense en San Pedro llamé a una persona conocida para ver si me ayudaba un poquito con una nota que quiero hacer vamos a ver si tenemos tiempo hoy sobre el entrenamiento que reciben los policías que es lo que rinden ese día porque la preselección se va a hacer en San Pedro a raíz de que San Pedro es la ciudad con más inscritos y entonces me dice una persona pero no tienen una fábrica ustedes en San Pedro de algo la gente no se puede inscribir no le digo acá se hacen policías 400 inscritos tenemos para la policía única salida laboral para un joven en San Pedrino es ser policía única salida laboral es ser policía entonces hay un montón de chicos estudiando este manual y demás para ver si logran entrar en la fuerza pero 400 de San Pedro y en total son 800 entre los otros 400 son entre todas las otras localidades bueno esta preselección se va a hacer el 30 de noviembre aquí en el estadio municipal les digo una cosa se saltó el piso del estadio municipal ayer estuvimos ahí así que hoy parece que es un empacho pero de malas noticias ¿de malas? no algunas buenas un poquito y un poquito un poquito y un poquito bueno todo esto viene porque me acordé de la palabra de las comisarias y comisarias de las vigilantes y vigilantes y todo de el lenguaje y de la educación vieron que las maestras no pueden hablar las directoras no pueden hablar que se yo salvo algunas que son muy inteligentes y hablan igual el resto tienen todo prohibido no pueden decir si tienen aulas si no tienen aulas si inscriben si no inscriben si mañana hay acto no hay acto y demás no se lo pueden decir a los medios y a los medios nos enteramos igual porque los padres vienen y nos cuentan y también vienen algunos docentes y nos cuentan bueno acá tengo una persona aterrorizada no voy a decir en qué lugar es para que no las comisarias educativas no la reprendan que en un establecimiento educativo de reciente inauguración todavía no tienen pizarrón todavía no tienen pizarrón bueno yo les voy a decir esta semana voy a ir a ver si es cierto si me dejan entrar porque también tenemos prohibida la entrada porque dice que si no nosotros vemos a los menores que van y entonces como nosotros somos todos unos degenerados capaz que los podemos mirar de una manera horrible no 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 acá todo el mundo se ha vuelto loco estamos fuera y de la copa que es lo que le pasa confirmo 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 que conozco esas niñas son las hijas del señor ingenioso Pancho ay mirá vos me parecía a mí también que lindas divinas las dos divinas divinas todo para llevar todo para comer en ese salón que inauguró el tete ahí en Mitre 1330 con su carta exclusiva ya te recomendé los raviolones o añolotis de calabaza con salsa de azafrán ¿no lo probaste? pasa ya mismo por Mitre 1330 está abierto al mediodía a la noche hasta tarde podés pedir en el salón o llevar para tu casa el tete por whatsapp 32 20 33 por teléfono 424 828 bueno acá la veo a mi amiga la escribana Cecilia Dubini que está sola en el centro de comercio no hay público chicos hoy es gratis la escribanía claro hoy el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires hace su jornada gratuita de asesoramiento gratuito a todos los que quieran ir podés preguntar por sus sesiones por tu terreno por escritura por tus derechos por si te corresponde la posesión por si querés dejar una herencia por si querés hacer una donación todo eso todo eso te lo hacen gratis hoy en el colegio de escribanos está Cecilia Dubini que nos pidió esta semana que publicitáramos esta actividad ahí volvió Valentín y yo sin saber si había o no había gente que esté consultando solo veo en la foto a la escribana y si no hay nadie les digo que vayan que se apuren que se apuren porque es gratis es gratis después vienen los problemas hay beneficios para todos bueno en el centro de comercio ahí dejaron una folletería sobre el lugar donde está la escribana pero no recuerdo hasta qué hora contéstame Valentín por favor había gente ahí esperando qué tal Lili cómo está qué tal toda la audiencia no no en el momento no ahora pero sí hubo gente en el transcurso de la mañana ajá y gracias a la opinión bien gracias a la se acercaron gracias a la opinión así ah bueno menos mal como comentario de Cecilia Dubini quien está trabajando en el lugar bueno después la voy a llamar para ver cómo le fue porque sería muy importante que hasta qué hora va a estar hasta las 12 hasta las 12 recordemos de 9 a 12 horas y les quedan nada más que 24 minutos a los que no fueron si tienen alguna duda la gente de los loteos que no tienen idea de cómo hacer para escriturar y todo eso aprovechen que hoy es gratis aprovechen que hoy es gratis es una gran jornada que hacen los escribanos en toda la provincia de Buenos Aires el colegio de escribanos de escribanos un día de asesoramiento gratuito a todos los que lo necesiten bueno le mandamos saludos a la doctora Dubini que es nuestra escribana de cabecera hidraulica bicia soluciones integrales en sistemas hidráulicos venta, mantenimiento y reparaciones para el agro y para trabajos veales el taller de bicia está en torne 1560 y tiene este whatsapp 510732 nos llamó Doris de Paula de Paoli perdón sí Doris de Paoli para contarnos que va a haber una reunión de jubilados municipales el lunes a las 18 en el sindicato de municipales quieren formar una asociación ya que hace unos meses que no les pagan el aumento de los municipales es cierto esto están ahí porque en algún momento se liquidaron mal esos sueldos y después entonces ya no les vino el reajuste no sé bien cómo se va a solucionar este asunto 28 minutos pasaron de las 11 llega el fútbol mundial y lo de urbano se prepara con las mejores picadas una picada atrás de la otra va a ser este mes con lo de urbano San Martín 325 si pedís por whatsapp te mandan la carta completa de todo lo que podés pedir 637051 o por teléfono 424213 podés pagar con todos los medios de pago no tenés guita para los precios justos te compras dos kilos de tomates grandes en quinta fresca que valen 199 y comes tomate todo el fin de semana bueno las cebollas no las vas a tener que cocinar son dos kilos por 399 pesos y las zanahorias para hacer una sopa crema para hacer carrot cake dos kilos de zanahorias 150 pesos y dos kilos de frutillas de las grandes y sabrosas 799 pesos bajaron los arándanos dos cubetas 299 pesos y dos kilos de peras 399 acordate que si compras en quinta fresca y tenés cuenta DNI todos los jueves de noviembre ahorras 30% Salta y Ruiz Moreno bueno se acuerdan que la semana pasada yo estaba bastante así afligida por el tema de los dobles discursos las dobles varas la hipocresía etcétera a veces nos toca aquí en la opinión resolver digamos cuestiones que no son absolutamente ajenas y que no no ventilamos públicamente no se pasó ayer con una paciente una persona que fue a la guardia del hospital y que le dijeron que se tome un paracetamol porque claro están con urgencias o sea la guardia es de emergencias lamentablemente todavía no tenemos las 24 horas de atención de consultorios bueno ya se resolvió ya vieron una persona bueno a la tardecita pasó esto de la mujer que están la mujer que se había quedado en las puertas del SIC pero ya apareció otro caso acá que para mí fue absolutamente emblemático pero voy a dejar que lo cuente la protagonista porque tiene que ver con mucho ruido pocas nueces gasto de guita y pocas soluciones Karina buen día ¿cómo te va? buen día ¿qué tal Lili? bueno a ver Karina vamos a empezar por el principio de tu vida ayer viniste acá a la opinión buscando trabajo de niñera puede ser para limpiar casa atención al público de cuidado anciano de lo que sea bueno yo anoté todo lo que me dijo Karina ayer me dice estoy buscando trabajo y demás bueno justamente la atendí la atendí yo y le pedí un teléfono digo bueno si alguien tiene un trabajo para darte ¿a dónde te puede llamar? y me dijo 38, 47, 67 por si alguien la necesita a Karina ¿cuántos años tenés Karina? 34 34 ¿y cuántos chiquitos? 5 5 chiquitos bueno y contame ¿qué pasó? o sea ¿por qué estás en esta situación? vos estás alquilando ¿verdad? sí yo alquilo y hace 10 meses yo me separé de papá de mis 3 hijos más chiquitos por violencia de género hacía 10 años 10 años que yo estaba con él y siempre una cosa u otra verbal o psicológicamente también y hace 2 años atrás me levantó la mano yo le pedí perdón o sea no le pedí perdón lo perdoné y bueno hace 10 meses atrás de vuelta pasó lo mismo así verbal tuvimos una discusión y bueno yo tomé la decisión de ir a hacer la denuncia y pedirle la justicia que me lo saque de acá dentro de mi casa que yo alquilaba porque yo alquilo con el salario de los chicos con el salario de los chicos puedo alquiler y él trabajaba trabaja de remis y en hace como un año por ahí a él lo pensionaron y al pensionarlo a él me pusieron en la salario en blanco y al tener yo el salario en blanco me quitaron todos los beneficios la tarjeta alimentaria o sea el salario universal no cobro el salario en blanco ahora y todos los beneficios le dan a él le dan para porque vas rapidísimo y nos perdemos porque esto la historia tuya resume una cantidad de cosas digamos que uno piensa que funcionan y que después no funcionan o sea vos recibiste maltrato físico hace dos años atrás después siempre siguieron las discusiones hasta que en la casa que compartían tus cinco hijos los cinco hijos son de él también no no son tres más chiquitos los tres más chiquitos son de otro matrimonio o sea el papá tiene su trabajo como remisero si bien pagaban el alquiler entre los dos no no yo pagaba el alquiler vos pagabas el alquiler y él pagaba que la comida la comida la comida bien las discusiones seguían este año al no poder digamos excluirlo del hogar hiciste la denuncia nuevamente claro si porque yo hablaba con él y le decía yo no quiero estar más con vos yo quiero que nos separemos para estar bien o sea yo bien con los chicos porque yo me sentía mal estando así discutiendo con él y los chicos acá yo quería trabajar para ayudar para salir más adelante y él me decía no antes las mujeres trabajaban ahora es para la casa la mujer y el hombre está a trabajar pero no la situación no daba como para que él solamente trabaje yo quería trabajar al ver que él no me dejaba entonces digo no listo voy a hacer la denuncia que lo saquen de mi casa y yo quedarme sola pero digamos que no es que se produjo otro episodio de violencia que te llevó a excluirlo de la casa sino que todo lo que venía pasando vos ya no aguantabas más le decías me quiero separar no te podía separar y fuiste hiciste otra denuncia claro porque yo vi que yo iba a poder sola porque yo pago hace 10 años yo pago el alquiler con el salario de los chicos bien digo me queda a trabajar trabajo y salí adelante yo con mis chicos pero bueno ¿de cuánto es el salario de los chicos en este momento? o sea ¿cuánto es tener 5 chicos con salario? no porque yo cobro el salario de 3 chicos de los 3 más chicos de los 3 más chicos si las otras 2 nenas vienen con el papá y ellas cobran el salario con el padre ellas van y vienen están un tiempo allá un tiempo acá ok o sea que las 2 mayores son de él los 3 más chicos son de los 2 si bien ¿y cuánto implica ese salario de esos 3 chicos? y yo cobro 15 15 200 porque yo estoy cobrando el salario de 2 chicos y el de la más chica lo cobra a él a él se lo pusieron antes no sé por qué cuando yo hice el trámite se lo pusieron a él a cargo de él y yo me repasaron todavía con esa plata el salario de la nena más chiquita y los 6 mil pesos de mantención que él me pasa porque también esos 6 mil pesos no le corresponde que él me pase por los 3 chicos de mantención por la pensión de él pero para qué vamos a seguir en la historia o sea vos finalmente te quedaste con un alquiler de 10 mil pesos que tenés que pagar 10 mil y pico me dijiste 10 mil 100 10 mil 100 por un es un departamento es una habitación que es en donde es un departamento pieza, cocina y baño pieza, cocina y baño en calle Sandrini ese alquiler ahora a partir de enero en vez de 10 va a costar 18 y tenías entonces te quedó para vos para tus chicos en realidad estos 15 mil pesos para hacer frente al alquiler y a la comida ¿no? tu ex pareja tiene a otros dos chicos a cargo cobre el salario de la más chiquita trabaja de remisero y vive en otro lugar no sé si alquila o tiene casa vive con el padre embaradero vive con el padre embaradero ok o sea que yo tengo el salario de dos chicos está bien o sea 15 mil 200 y él me pasa 15 mil 200 incluyendo el salario de la nena más chiquita y la atención pero con eso sería 30 mil claro con esos 30 mil vos tenés que 10 mil de alquiler más comer más mandar a los chicos a la escuela supongo todo eso no te debe alcanzar no, no me canso entonces cuando decidís excluirlo del hogar después a él al ser un pensionado a pasar a estar en blanco dejan de percibir el salario como lo percibían antes es así yo fui a usted y le dije que me pasen a cargo mío los chicos porque si no me quitaban mucho beneficio y me dice no, nosotros no podemos ignorar que el papá tiene una pensión dice usted tiene que así dice todo lo que se pensionan pasan a una ¿y él por qué tiene una pensión? por discapacidad por discapacidad ah sí y la pensión ¿por qué le pasó algo? sí tiene mucha atrofi y un tiene más corto que el otro y la columna que yo cuento mucho se les juntó todo entonces le hicieron una pensión claro pero el remis lo sigue manejando ¿o no? sí, sí, sí ok bien bueno hasta ahí vamos porque yo digamos un poco cuando empecé a escuchar tu historia digo pero Dios mío acá falla esto falla el otro falla el otro o sea es todo o sea todo lo que parece beneficio al final es un perjuicio bueno una vez que que se que logran la exclusión vos estuviste en el refugio claro yo cuando hice la denuncia me dijeron que se me quería que haga un refugio mientras venían a él a sacarlo de mi casa y sí nos quedamos con mis cinco hijos cinco días en el refugio cinco días una vez que los sacaron volvimos de vuelta con nosotros para acá bien y esos cinco días en el refugio ¿cómo fueron? no, bien bien lo atendieron bien llevaron comida todo bien y a partir de ahí y a partir de ahí vos hasta ese momento tenías la asistencia de desarrollo humano que te daban una bolsa de mercadería por mes ¿es así? sí, sí bien y ahora en vez de desarrollo humano te dan la asistencia en la Secretaría de Género claro, claro al hacer una denuncia de violencia de género me dijeron de desarrollo humano no te corresponde que nosotros te demos la mercadería tener una denuncia de violencia de género tenés que ir a la oficina de violencia de género que te den la mercadería ¿la oficina de violencia de género también reparte mercadería como la de desarrollo humano? claro, sí de desarrollo humano le lleva ahí la misma mercadería ¿y qué trae esa ayuda de mercadería para violencia de género? y un paquete de azúcar unas hierbas dos paquetes de fideos un arroz un aceite una polenta lentejas y nada más ¿por mes? no, a mí me la dan ahí en la oficina de violencia de género una vez por semana pero para dámela me exigen que yo vaya los jueves a una charla que hay una psicóloga y otra chica y te dan una charla si no voy a esa charla me la dan pero ellos me dicen si vos no venís o sea, te quitamos todos los beneficios y no o sea, yo voy a ir a la charla cuando puedo porque tengo tres chiquitos y a veces mamá puede venir a cuidarlos y a veces no porque no los puedo llevar perdóname pero eso esa charla ¿de qué es? así que te echar la psicóloga te ayuda psicológicamente de la mala situación que te esté pasando con tu pareja ¿eso es una sesión individual o es con más gente? no, con más gente te hacen así preguntas te leen una historia o qué opiné que yo cuento sirve te hace bien pero o sea que vos vas a la charla una vez que vas a la charla te dan la bolsa de mercadería si no podés ir te la dan igual sí, me la dan igual sí, gracias me la dan igual tenés eso después tenés la caja que le dan a los chicos en la escuela claro bien esa la seguís recibiendo sí, sí ¿y cuál es la que me decías ayer que una trae azúcar y la otra no? la caja de la escuela no trae más azúcar y la caja de la cá de la violencia de género sí trae azúcar ok o sea que en violencia en violencia de género tenés azúcar y en la y en la caja de la escuela no no, no ahí en violencia de género yo he pedido si me podían ayudar con un bono de dos mil pesos que en su debido tiempo en marzo me lo habían dado y después lo dejaron de dar no me lo quieren dar porque yo le digo y para comprar el rancho grande en rancho grande podés comprarme carilla, carne en fin yo le digo que en mi situación no tengo trabajo y no puedo cocinar de los chicos claro pero esos dos mil pesos ¿dónde te lo dan? ahí en violencia de género en el salto y en el salto ah, la bolsa y dos mil pesos sí pero me lo daban después no me lo hicieron dar más porque no lo estaban entregando más ¿y cuántas veces te lo dieron? una o dos veces no más ¿uno o dos veces cuando estabas en el refugio o después? no, después después que salí a los meses y respecto digamos de los tratamientos por ser víctima de violencia de género ¿qué otros más tenés y los chicos y qué pasa con los chicos? y a los chicos como yo no les podía comer cocinarles los dos más chicos o sea la nena de siete y la nena de cinco lo empecé a mandar lo anoté que me costó también hacer la entrada porque no había lugar en el centro educativo allá en 802 yendo para el cementerio sí ahí entraron bueno ahí al mediodía ellos van a comer no les gusta mucho no les gusta mucho la comida pero yo les digo coman igual hijo porque no tengo para cocinarle a la noche más de fideos con huevos no les puedo hacer porque el fideos y el arroz vienen en la mercadería y los huevos también de la escuela ¿cuántos años tienen tus chiquitos? 16, 13, 7, 5 y un año y cuatro meses ok o sea que todos yo me quedo acá al mediodía con la nena del año y cuatro meses y a veces ni otras dos nenas que vienen también para acá y bueno ya le digo comemos fideos con huevos y a mí me da más pena la bebé porque yo digo ella está necesitando comida más así con hierro vitamina yo cuento que está creciendo y no se la puedo dar claro y los dos más grandes están con tu marido no, no con el papá de las nenas con el papá de las nenas sí ok bueno te pregunto esto porque son adolescentes y ya un adolescente come o sea necesita comer bien sí, sí bueno y hablar el bebé de un año y cuatro meses que también necesita un montón bueno así que para sostener todo esto vos tenés el salario la bolsa de mercadería de género y las cajas que te dan en la escuela eso es todo esos son todos tus ingresos sí, sí y ¿cómo harías para trabajar si alguien te llama después de escuchar esta historia? y o sea las nenas ya estaban ubicadas en la escuela en la guardería en la tarde y bueno me quedaría la chiquita ubicarla que tendría que buscar algún pariente alguien que me haga el favor de cuidármela para yo poder trabajar claro porque ya le digo este mes como le explicaba este mes no pude pagar alquiler porque tuve que pagar la despensa porque yo sacaba fiado en una despensa y tuve que pagar todo y le dije a la señora que me aguante este mes para el otro mes que viene y me dijo te va a complicar me dice son dos meses juntos pero bueno si no tenés la plata no te voy a matar me dice y ya yo fue que me dijo mirá que en enero se va 18.000 ay yo me quería morir pues yo no consigo trabajo ¿cómo le voy a pagar? le dije al papá a mi hijo que me ayude porque si no me quiero quedar en la calle con mi hijo tampoco quiero que me los saquen porque son mis hijos no quiero que me los saquen se los den a él que él sí tiene casa pero tampoco es de él es del padre pero bueno bueno Karina y vos me contaste ayer que trabajaste cuando eras chica ¿verdad? sí, sí de los 11 hasta los 17 en el pino de los 11 años hasta los 17 trabajaste en el pino ¿y te hacía bien trabajar? pues sí te alcanzaba para tus cosas y demás hasta que después te pusiste en pareja claro, sí a los 17 me casé con el papá de mi nena más grande y ya ahí no trabajé más bueno Karina lo que entiendo por todo lo que me contaste ayer es que el 90% del día y de tus preocupaciones pasa por ir para un lado por ir para el otro por hacer el trámite por asistir a la charla por ir a buscar la bolsa o sea sí, me lo paso todo el día caminando porque no tengo bici ando con el cochecito para acá, para allá por decirle que la zapatilla que me regaló mi hermano se me gastó la suela abajo estoy tocando el piso me duele la planta del pie porque se gastó están tocando para acá para allá caminando buscando un beneficio otro y si todo funcionara bien ¿cómo te gustaría que fuera? o sea, por ejemplo a ver ordenemos buscar un trabajo y en todo caso que si te ayudan te ayuden para que los chicos estén protegidos y coman bien claro, sí ¿no? sí, sí ¿estás anotada para el plan de viviendas ese que se va a sortear? no, también esto nos pasó porque él estaba pensionado en esa época y necesitaban el carnet de capacidad y él nunca lo pudo tramitar y no lo pudimos matar para las viviendas pero yo lo que yo estaba acordando se le dio en blanco y era para la gente que tenía capacidad que trabaje en blanco y nosotros no teníamos nada en este momento o sea que lo que vos te estás planteando o sea, yo estoy así como explayando estamos poniendo todo así sobre la parrilla para que veamos que no es que no existió ayuda sino que hay un montón de organismos y demás pero que no logran el objetivo de que vos puedas sostener como mujer que sos como mujer trabajadora que querés ser a tus propios hijos con tu propio trabajo y que las soluciones no vengan de que vení un ratito que te doy una cosa vení un ratito que te doy otra sino que vos lo puedas eso no, no no, claro si no bueno vamos a ver entre la gente que está escuchando quién puede ofrecerte un trabajo a que a lo mejor te permita ir con tu chiquita más chiquita y después ver si recapacitan todos los otros organismos que están alrededor a ver de qué manera la ayuda se hace efectiva porque así no sirve claro yo como le decía a ir a la oficina a la oficina que me ayuden que sea pagarme un poco de la desfiler para yo esa plata que ellos me ayudan lo que del salario que me queda para comprar o sea no empeñarme al almacén para cocinarme a los chicos porque yo al almacén tengo lo básico el pan el jugo o sea algunas cosas que no tengan la mercadería claro pero si hay que pasar en el almacén que yo paco no hay carne compro salchichas vivo cocinando guisos con salchichas salsa con salchichas y parece que no pero los chicos se cansan de comer así ¿y qué te parece? aparte están comiendo mal sí, sí obvio por eso yo pensé que digamos dentro de las charlas o sea las charlas son una vez por semana para hablar de las cosas que les han pasado como mujeres víctimas de violencia de género sí, sí bueno y esta ayuda que yo le pedí para alquilar no me la dieron o sea la tramitaron y ya no pasa por nosotros pasa por la municipalidad pero hasta ahora no me la dieron claro lo que pasa ¿sabes qué? Karina te digo o sea independientemente de todo lo que implica ser una persona víctima de violencia de género y demás que si sigue así esto te vas a pasar va a llegar a los 60 años y vas a estar en esta misma situación porque o sea para progresar digamos de alguna manera vas a tener que y poder llevar a estudiar a tus chicos y demás vas a tener que hacer alguna otra cosa sí, no, no, no sí yo este año buscando trabajo yo cuando no terminé lo que yo quería terminar en la escuela o hacer algún curso o algo para tener un beneficio mío con decirle que yo acá en el departamento estoy para adentro me gustaría estar en la calle un departamento está en la calle para ponerme digo yo ¿no? una verbería algo para salir adelante o sea que sueños de hacer cosas tenés sí, sí sí, obvio bueno Karina bueno esperemos si alguien tiene algún trabajo para ofrecerte que te permita poder ir con la criatura más chiquita a lo mejor para cuidar algún lugar o como sereno no se me ocurren en este momento demasiados pero entiendo que si el Estado propone ayudas puede proponerlas de una manera más eficaz que es bueno dejemos que pueda trabajar nosotros cuidamos a los chicos y demás para que pueda salir adelante porque si no toda la vida vas a tener que andar mendigando que uno te dé 2.000 el otro te dé 5.000 el otro te dé una bolsita yo no quiero vendigar yo quiero trabajar para que puedan estar bien los chicos que yo pueda comprarle lo que le hace falta como ya le digo los 6.000 pesos del padre que me da más atención no me alcanza yo le digo no me alcanza esto que hago con 6.000 nada pago el alquiler y nada y él me dice quejate a Alberto Fernández como diciendo al presidente que me queje para que le dean más ayuda a la pensión de él para que le corresponda más a los chicos y no es así o sea él en este momento no está alquilando para que en la casa del padre y tendría que salir de él de decirme te doy más por los chicos en fin que le compré este otro y no bueno pero él también tiene un trabajo no sé el millonario el trabajo de él no me ayuda nada por cuenta de él y mi abogado no le puede decir que me ayude porque está en negro en el trabajo de él ah ok 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 bueno eh Karina eh la verdad es que me parece importante haber expuesto el caso fundamentalmente porque digamos general a las personas que sufren violencia de género se les pide que sean reservadas y demás para no contar pero yo supongo que muchas mujeres a las que les ha pasado lo mismo que vos a lo mejor están en esta misma situación y las soluciones tienen que pasar por otro lado porque tenemos una secretaría que tiene un presupuesto de 45 millones de pesos claro que los podría administrar de otra manera que en vez de dar bolsita fuese bueno pongamos una guardería por ejemplo claro sí una guardería porque a mí tanto como acá en 908 en el centro educativo en la casa de niños me dicen aceptamos chicos para cuidarlos pero no tienen que tener pañal de tres años en adelante claro o sea el día que hay una guardería es que tenga también un jardín maternal claro un jardín maternal ahí puede ser ahí en el mismo edificio que alquilan que alquilamos entre todos o sea tienen un presupuesto muy importante como para ver de qué manera administran de manera más inteligente claro pero bueno bueno veremos Karina mantenernos al tanto yo voy a repetir tu teléfono por si alguien tiene algún trabajo para darte me dijiste que tenías experiencia ¿qué hacías en el pino cuando eras chiquita? atendía atención al público y descartaba la verdura todo eso ¿y ese trabajo te gustaba? sí sí lo hacía bien con ganas lo hacía bien o sea la río mejilla no pude trabajar más claro bueno vamos a ver vamos a dar el teléfono nuevamente por ahí alguien que esté necesitando en alguna verdulería algún ayudante y demás y que puedas ir en determinados horarios y todo eso por ahí en una de esas yo quería decirle a las chicas que están pasando por esta situación o señoras porque yo ya no soy una chica es una señora sí que no se no tengan vergüenza de ir a denunciar si están pasando por la situación que yo pasé porque como yo digo pensé ¿no? yo digo con el salario de las nenas trabajando yo cuánto voy a salir adelante por ahora no le pude salir pero ya no voy a salir o sea que no dependa de los hombres o sea de la pareja de el matrimonio para sobrevivir porque no no es así poder salir adelante o sea que busquen esta salida que yo me busqué de ir a hacer la denuncia que los expulsen de mi hogar al papá a mis hijos o sea yo también me arrepentí estoy arrepentida de lo que hice porque el papá a mis hijos no me gustaría que mis hijos crezcan así sin el padre porque ya las otras nenas también se criaron sin mí que se criaron con el padre conmigo así también por otra violencia de género con el papá de mi hija también sufrí lo mismo de mis dos violencias más grandes pero si la persona que está en el cruce no te valoriza no te quiere no te ayuda o sea no hay que buscar la salida por otro lugar porque somos mujeres y tenemos que ser valientes por nuestros hijos así que que se animen ahí a hacer la denuncia si la están pasando violencia de género y nada salir adelante con la ayuda que tenemos que tener como dice usted del gobierno y bueno de la gente que te pueda dar trabajo una oportunidad lo que vos necesitas es una oportunidad o sea que te generen una oportunidad eso es lo que necesitas más allá de que si te ayudan con plata o no te ayudan con plata una oportunidad bueno Karina te mando un abrazo grande bueno gracias Lili 38 47 67 es el número de Karina si tenés algún trabajo para darle necesita poder sustentarse reitero no tiene que ver con la exposición de un solo caso sino de muchos casos que vamos conociendo también reitero que no siempre los hacemos a todos públicos pero con la más absoluta de las sinceridades estamos demasiado repletos de lenguaje y muy escasos de oportunidades para la gente que está en dificultades ayer no solo atendimos a esta mujer también atendimos a la otra que había quedado en la puerta del SIC estamos casi cansados de hablar con la señora que llevaron allá para abrir la escuela del campo pero después la mandaron a un gería no sirve muchachos no está sirviendo y todo el recurso que tenemos y que se invierte la asignación universal por hijo el salario familiar la tarjeta alimentar el plan progresar el plan bueno ya no me acuerdo de todos los que hay potenciar trabajo los subsidios con todo eso o sea lo único que se puede generar es una oportunidad para la gente porque el otro denigra más que el maltrato si encima que tu marido te agarró a los bifes un tipo te agarró a los bifes y todo demás vos tenés que ir a mendigar una vez por semana que te den una bolsita o sea después dice se revictimiza eso revictimiza eso revictimiza eso revictimiza mucho más que cualquier otra cosa que porque tuviste la valentía de decir basta me voy de esta situación donde me maltratan donde mis hijos viven mal y demás y a la semana siguiente es voy a buscar a la charla para buscar la bolsita eso es revictimizar cingalera periodismo y pasión puede que no te haga falta nada para entenderte nada hawaii de vacaciones mis felicitaciones muy lindo en instagram lo que posteas pa que yo vea como te va pa que yo vea seis minutos pasaron seis minutos faltan para las doce que no alcancé a escuchar porque justo estaba con 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 escribiéndole a alguien decir de nuevo no sé qué me dijo panadería y confitería la buena moza todo lo rico que se te ocurra está ahí en el local o en delivery en la buena moza Belgrano y Güemes Pellegrini 1924 calor que hace va a llover o no va a llover va a llover o no va a llover va a llover o no va a llover una más en favela de Pellegrini San Martín al mediodía y a la noche hay parrillada porque el fuego de favela siempre está encendido podés hacer tu pedido 40 45 81 o al 4 39 5 8 6 y te llevan la parrillada a tu casa les recuerdo que en la última hora vamos a hablar con nuestros emiratos árabes con emir diamante el hombre que no fue a Qatar el emir el hombre que calculó el presupuesto para cambiar el piso del estadio y dijo esto se va a salir Lili pese a que no soy esto se va a salir esto se va a salir bueno está bien voy a acceder a este pedido que cuenta con una cantidad de firmas impresionantes un video que pasé esta semana ustedes recuerdan que esta semana empezó la pavimentación de la zona de la aduana la gente empezó a pedir empezó a pedir empezó a pedir armamos un mapa con Tadeo para bueno este quiere que le vayan a pavimentar el otro quiere que le vayan a pavimentar el otro quiere que le vayan a pavimentar y le explicamos ayer a una señora mire señora si la cuadra suya que era creo que la calle Independencia era Pueyrredón Pueyrredón Honorio Pueyrredón y quedó sola guachita ahí entre todas usted junto con todos sus vecinos arme una cartita pida que sea con la plata del fondo de obras públicas comunitarias que ustedes lo van a devolver y tienen la obligación de hacérsela porque acá tanto la municipalidad como la cooperativa se están despilfarrando su guita la mía y la de todos los demás despilfarrando quiero decir se les está devaluando la tienen ahí que vamos a ver y demás y van a querer usarla para las elecciones entonces más vale que decidamos nosotros qué hora vamos a hacer en este mapa que hizo Tadeito están las cuadras que van pidiendo a los vecinos si ustedes quieren ir completando esta tarde yo los voy a subir a la página web y usted me manda un whatsapp y me dice yo quiero acá yo quiero allá y demás ¿por qué? porque tenemos la posibilidad de compararla con la cuadrícula que la Secretaría de Obras Públicas nos envió esta semana con lo que tienen planificado por ahora son las calles aledañas a la aduana que no es el pavimento el hormigón que nosotros que teníamos hace 100 años atrás que dura es una carpeta asfáltica ¿sí? o sea es un pavimento o cusicusá digamos como para que dure y a raíz de todo eso emitimos un video que seguramente van a querer que lo borremos del mapa que lo borremos del audio que lo borremos del archivo pero el archivo como la radio siempre está el archivo nuestro es implacable y esta semana recordábamos este audio y video que vamos a repetir ahora de historias de la ruta 1001 o sea yo tenía 600 tapas escritas con la ruta 1001 la demanda que hizo Espiriapulo por la ruta 1001 los pozos de la ruta 1001 Farajón con Scioli y la máquina de Hebrea el defecto de la curva de la ruta 1001 los accidentes de la ruta 1001 la historia de todo y demás pero esta les puedo asegurar esta 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 es realmente memorable porque son pocas las veces que se da que una gestión municipal cambia tan rápido de bandera ustedes se acuerdan que nosotros teníamos la mitad del salazarato de cambiemos y la otra mitad del salazarato la tenemos de frente de todos bueno les regalo a pedido del público este video que pasé esta semana y que me enviaron dice ¿te acordás de esto? ¿vos te acordás de esto? escuchá escuchá a Dietrich estamos muy contentos de estar acá con Cecilio recuerdo claramente la última vez que vine acá en el 2015 no me acuerdo exactamente que mes no sé si te acordás Cecilio que tenía para el movimiento del puerto también la realidad de la 191 también la situación de degradación que venía teniendo la ruta la autopista 9 y nos comprometimos a hacerlo como dice siempre el presidente esto es trabajar con la verdad en la última semana estuvimos con Mauricio inaugurando el aeropuerto de Tucumán dimos inicio a las obras del viaducto San Martín en la ciudad de Buenos Aires fuimos a supervisar la obra que avanza muy bien de Puente La Noria en la provincia de Buenos Aires y hoy estamos acá inaugurando esta ruta esta es la Argentina que se está moviendo la Argentina que estamos empezando las obras y terminando las obras y cada uno ¡Ahhh! las estamos empezando y las estamos terminando para que se rompan el año que viene después del próximo que venga nos digan hasta Iván Paz estaba en este video hermoso estaba Ramón estaban todos pero ahí eran todos amarillos ahora son todos azul bueno el año que viene eran verdes también de Vidal o sea verdes ya no podemos usar rojo es de la izquierda ¿y qué color? Turquesa dijo mi amigo Jorge el año que viene háganse Turquesa 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 viene como de Turco Turquesa Turquesa tampoco y entonces Turquesa 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 Gracias por ver el video.